Bueno, el rey, el astro, el ídolo Palito Ortega lo demuestra y lo ha hecho con su música y con sus canciones. Y pone en marcha a un muchacho como yo, un espectáculo que le va a permitir despedirse de su público. Va a hacer una gira por todo el país, por países vecinos y también prepara un espectáculo en el Teatro Colón. Pero anterior a todo esto, le dio una entrevista a fondo a Tele9. Un muchacho como yo, que vive simplemente, que confía en los demás y dice lo que siente. Y es una gira muy especial porque estar en el escenario sintiendo que va a ser la última vez que nos vamos a ver con la gente, que es la última vez que los voy a invitar a cantar conmigo. Es una emoción muy fuerte. Y en el Luna ha sido, para mí, ha sido el escenario central acá en Buenos Aires, desde el comienzo mismo de mi carrera. Yo no puedo olvidar cuando fui la primera vez con una guitarra. Había un festival en una par organizado por un programa musical que se llamaba La Escala Musical en esos años, principios de los 60. Y yo esperaba ahí que me den la oportunidad de subir y no pude cantar. No era famoso porque recién estaba empezando y me quedé finalmente sin poder cantar. Y cada vez que voy a Luna me acuerdo de ese momento y digo, qué bueno que uno haya insistido en la vida para tener esta revanche. Ahora sí estar en el escenario y no en un festival, sino que estar en un show mío, en un concierto donde voy a cantar todo lo mío. Así que siempre tengo esa imagen y lo disfruto como un regalo de la vida. Yo escuché melodías mías grabadas en idiomas que yo ni me imaginaba, en árabe, bueno, francés por supuesto, me grabaron mucho. La música me ha dado la posibilidad de irme un poco por el mundo y conocer a mucha gente muy querida, buenos intérpretes que realmente me llenaron de emoción al escuchar esas melodías como Sabor a Nada, grabadas en las voces de los grandes clásicos de la música melódica en el mundo. Pedirle más a la vida es un egoísmo. Así que nada, me he agradecido fundamentalmente, como dije anteriormente, a tanta gente que me siguió a lo largo de mi carrera y que me brindó ese respaldo maravilloso para transitar un camino que no es fácil, pero bueno, acá estamos, todavía estamos de pie y dándole pelea a la vida y con un profundo agradecimiento. ¡Definitivamente!